Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQS SUV, como dice aquí el título, lujo y eficiencia para 7 Bueno, como sabemos la versión SUV del buque insignia totalmente eléctrico Mercedes-Benz ya es una realidad Llega poseyendo versiones de tracción trasera o total y una capacidad para 7 pasajeros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como se ha ido viendo en el reciente año y medio de la línea eléctrica EQ de Mercedes-Benz no deja de crecer Y luego de los actuales modelos EQA, EQB, EQC, así como el EQE y la nueva generación del EQC La firma automotriz de la estrella prepara una buena cantidad de modelos totalmente eléctricos Y bueno, una de las últimas incorporaciones fue por supuesto la joya de la corona, el EQS Un elegante y futurista berlina totalmente eléctrica que se eligió como el nuevo buque insignia de la marca automotriz alemana en tecnología y lujo Sin embargo, el eléctrico más avanzado y lujoso de Mercedes-Benz no va a llegar solo Ya que además de poseer su formato de berlina también estará disponible con una versión SUV que ya fue presentada Postulándose como la unión perfecta entre el lujo y la eficiencia en un formato de carrocería familiar y elevado Propio de los tiempos actuales en los que se vive Se trata por tanto del tercer modelo basado en una arquitectura desarrollada específicamente para los vehículos totalmente eléctricos Luego de los ya mencionados EQS e EQE Bueno, este nuevo coche como su mismo nombre lo indica Tiene la misma base que el sedán, es decir la plataforma EDA de Mercedes-Benz creada específicamente para coches alimentados por baterías Algo que marcará la diferencia con otros productos de la casa automotriz alemana Como el actual, quiero decir EQC Todavía con una arquitectura derivada de un coche de combustión Esto permitirá adaptar mucho más sus ventajas como coche eléctrico Dando además como resultado una autonomía de hasta 660 kilómetros gracias a su batería Que tiene como capacidad 107,8 kWh Así este EQS SUV aterriza igual que su versión berlina Con un tamaño exterior no especialmente voluminoso Pero con un interior de automóvil mucho más grande Como ya se ha visto anteriormente en los principales rasgos del EQS Se trasladan a las nuevas proporciones de la versión SUV Manteniendo tal y como se ve en las fotografías que están en este artículo noticioso Una mirada rasgada que se fusiona con una moderna pieza central Con la gran famosa estrella de tres puntas El famoso emblema de esta marca automotriz alemana En líneas generales el diseño de ambos coches está bastante relacionado Y las principales diferencias se encuentran tanto en los parachoques como en la parrilla frontal Además este modelo exhibe una forma más dinámica Que por ejemplo el ya mencionado EQC Con una silueta a medio camino entre un SUV y un bono volumen De hecho sus principales rivales serán modelos como el Tesla Model X El BMW iX o el Cadillac Lyric En lo que respecta a las secciones interior El diseño está mucho más próximo al de la versión berlina Hasta el punto que se podría decir que ambos vehículos no presentan apenas diferencias En este aspecto al igual que ocurre con los Model 3 y Model EI de Tesla Destacando por encima todo el sistema multimedia MVUX Hyperscreen Con una banda visual alabeada Que tiene como altura más de 141 centímetros En lo referido a la sección técnica Son tres las opciones mecánicas disponibles Ya sea tracción trasera o total Todas ellas con motores sincronos de excitación permanente La alternativa de acceso es el 450 Plus Que utiliza un motor que tiene como potencia 265 kW Pudiéndose elegirse con uno o dos ejes motrices Mientras que la versión más prestacional tiene el nombre 580 4MATIC Porque su sistema de profusión de 400 kW Únicamente está disponible con tracción a las cuatro ruedas Además Este mismo coche incorpora un modo de conducción off-road específico Para aquellos conductores más aventureros A diferencia del EQC Bueno Mercedes-Benz ha inaugurado una nueva era De la conducción eléctrica integral En el segmento de gama alta Con la berlina de lujo EQC Y la berlina deportiva de empresa EQE Muy pronto le seguirá el EQS SUV La tercera serie de modelos Basados en una arquitectura desarrollada específicamente Para vehículos eléctricos El SUV ofrece mucho espacio, confort y conectividad Para un máximo de siete pasajeros En su habitáculo lujoso y vanguardista Gracias a sus potentes motores eléctricos La tracción total 4MATIC De respuesta rápida Y el inteligente programa de conducción off-road El EQS SUV Puede moverse con soltura Por terrenos no compactados Eso es lo que dice En su comunicado de prensa La firma automotriz Alemana Mercedes-Benz En el eje frontal Este modelo utiliza una suspensión con cuatro brazos Mientras que en el eje posterior Se opta por una configuración multibrazo No existen resortes helicoidales Porque Mercedes-Benz Opta por un sistema neumático Con amortiguación regulable progresiva De modo que es posible aumentar en diversos centímetros La altura de este coche Los programas de conducción disponibles Solo llamados ECO Sport, Confort e Individual A los que se suma el mencionado A los que se suma el mencionado off-road Para las versiones con tracción integral También hay que destacar que este vehículo Posee un eje trasero direccional Con un ángulo de orientación En las cuatro ruedas De hasta 4,5 grados Ampliables hasta 10 grados A través de una actualización Posterior llamada OTA inalámbrica Este SUV eléctrico Más avanzado de la casa automotriz Tomicilada en Stuttgart Aterrizará a los concesionarios A finales de este actual año 1022 Con su llegada A la línea EQ Incorporará un nuevo miembro Al que se unirán otros Durante los años siguientes Sobre todo luego de que Mercedes-Benz Del anuncio Mercedes-Benz De su nueva y ambiciosa estrategia Que tiene como objetivo Convertirse en una marca Totalmente eléctrica De cara De cara a finales De esta actual década 2020 Con una inversión De 40 mil Millones de euros En coches eléctricos De batería entre los años 1022 Entre los años 2022 Y 2030 Y con esto me despido Adiós como si fuera Chao